Se ubicó California Tiger. Entró al partidor Josh Ruhm. Cerca para ingresar Serrano. Se ubicó My Grand Tommy. A entrar Maestro Chaolín, el Nachito. Ya se ubicaron Churrumino, Perlura. Preparándose y partieron. La delantera, Serrano por el centro. Segundo, California Tiger. Tercero, Churrumino por los palos. Este pasa al segundo lugar. Tercero queda más abierto Maestro Chaolín. Cuarto, California Tiger. Quinto, Perlura por los palos, girando la curva. En el sexto, Corazón Noble. Entrada a tierra derecha. Séptimo, Hijo del Pueblo. Estado por fuera, My Grand Tommy. Serrano sigue en la delantera. Segundo por fuera, Maestro Chaolín. Tercero, Churrumino por el lado interior. Este pasa al segundo. Tercero quedó por fuera, Maestro Chaolín. Ya pasaron los 400. Cuarto, California Tiger. Quinto, Perlura por los palos. Sexto, My Grand Tommy. Séptimo abierto, Josh Ruhm. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene Serrano en la delantera. Segundo, Churrumino. Tercero, California Tiger. Cuarto, Maestro Chaolín. Quinto, Yashurrum. Serrano mantiene dos cuerpos de ventaja. Por el centro, Churrumino. Rompe el silencio. Va a pasar al segundo y gana fácil Serrano. Segundo, rompe el silencio. Tercero, Yashurrum. El cuarto, lo define Churrumino con California Tiger. Sexto, Perlura. Séptimo, Hijo del Pueblo. Octavo, Maestro Chaolín. Noveno, Kikov. Kikov. Después viene Cyberfly. Último lugar es para My Grand Tommy. El golfista, el nachito. Panzer. Litz. Litz. Una vez más en los colores del estudo Los Leones. En la anterior, en la quinta carrera, con Vitral y ahora con Serrano. Se quedan con la victoria. Este hijo de Taddy Longless. Gustavo Aros, Jimeno Burenda. El preparador es ganador al octavo intento. Reiteramos, la crianza atrás en la compañía gana el nueve. Esta competencia ganó Serrano. Sexta carrera. Primero, el nueve, Serrano. Segundo, el siete, rompe el silencio. Tercero, el once, Jats Room. Cuarto, el diez, California Tiger. Quinto, el uno, Churrumino. Ganada por tres cuerpos. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a ventaja perceptible. El tiempo, 58 segundos y 48 centésimas. El nachito. Ya se fijaron, Churrumino, Perlura. Preparándose y partieron. La delantera, Serrano por el centro. Segundo, California Tiger. Tercero, Churrumino por los palos. Este pasa al segundo lugar. Tercero queda más abierto, Maestro Chaolín. Cuarto, California Tiger. Quinto, Perlura por los palos. Girando la curva. En el sexto, Corazón Noble. Entrada a tierra derecha. Séptimo, Hijo del Pueblo. Estado por fuera, My Grand Tommy. Serrano sigue la delantera. Segundo por fuera, Maestro Chaolín. Tercero, Churrumino por el lado interior. Este pasa al segundo. Tercero quedó por fuera, Maestro Chaolín. Ya pasaron los 400. Cuarto, California Tiger. Quinto, Perlura por los palos. Sexto, Maestro Grand Tommy. Séptimo, abierto, Yash Rum. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene Serrano la delantera. Segundo, Churrumino. Tercero, California Tiger. Cuarto, Maestro Chaolín. Quinto, Yash Rum. Serrano mantiene dos cuerpos de ventaja. Por el centro, Churrumino. Rompe el silencio. Va a pasar al segundo y gana fácil Serrano. Segundo, rompe el silencio. Tercero, Yash Rum. El cuarto lo define Churrumino con California Tiger. Sexto, Perlura. Séptimo, Hijo del Pueblo. Octavo, Maestro Chaolín. Noveno, Kikov. Kikov. Después viene... Último lugar es para Maigrantomi, el golfista, el Nachito.